Empezamos la segunda parte. Quiero recordar que estamos celebrando la Navidad, o por lo menos la preparación de la Navidad, y espero no haber armado demasiado barullo en torno al niño y haberle despertado. Estaría muy mal. Pero sí quiero decir que todo el barullo que hemos armado, que he armado, es porque es difícil acercar un hombre del siglo XX, como cualquiera de nosotros, al misterio de Belén. Es muy difícil. Porque estamos dominados por una serie de paradigmas, de formación intelectual, sentimental y de visión del mundo, que fue muy buena hace 300 años, pero que ahora acaba ya de tener dimensión válida. Por eso es muy difícil acercar al hombre a la Navidad, y por eso la Navidad realmente está decayendo, como Navidad, como vivencia cristiana. Lo cual no significa nada. Si está decayendo, cuando sea todo disponibilidad, volverás a salir el milagro. No temáis, no temáis. Pero de todas formas sí es difícil acercar un hombre del siglo XX al misterio de la Navidad. Y por ello he acudido a los evangelistas. Estoy convencido, sé cierto, no solamente por los dos libros monumentales que he citado, sino por los que se están escribiendo ya, en vistas al futuro, sé cierto que todo lo que digo es verdad, pero también sé cierto que todo lo que digo es apenas el principio de la verdad. Tanto que no crea nadie que esto es hacer poesía y poner rosas en torno a la cueva de Belén. Todo lo contrario. Ya quisiera uno poner rosas. En realidad es barullo que armamos. En realidad. Y es una pena. Es que la realidad, lo que sucedió en Navidad, es infinitamente más hermoso que todo lo que logremos decir de una vez los 5.000 millones de habitantes de la Tierra si todos juntos habláramos de la Navidad. Eso es lo que hay que entender. Entonces, un milagro de esta categoría, ¿cómo se puede contar? Y ya he dicho cómo los evangelistas se encuentran en el sistema para contarlo. Esto se cuenta de esta manera. Y esta manera significa, de una forma viva, de forma que los personajes en torno a la cueva, cuando sus niños lo monten en la casa, los personajes en torno a la cueva están perfectamente seleccionados, pero todos con un punto común, por lo menos, y a veces más, la disponibilidad. Es decir, todo presidido por esta expresión, se pusieron en camino. Los que viven en el pasado no celebran Navidad, por mucho champán que descorchen. Aquellos que van hacia el futuro, estos tienen Navidad. María es un puro caminar abierto hacia el milagro, como José. Y cuando estuvo en la frontera, la supo cruzar. En vez de parar y decir, no, no, por aquí no se pasa. Pasó. Y José igual pasó. Y los pastores también pasaron. Y los magos también pasaron. Es decir, que todo es un camino. Yo diría que esta idea de camino no es solamente que María está en camino y José está en camino y el pastor está en camino. Es que para San Lucas esto es más importante todavía. Es toda la creación la que está en camino. y esto no lo entendemos. Toda la creación significa que cuando Dios acabó de crear, ¿ustedes qué creen que hizo? Es que somos del siglo XX y es una desgracia hacerlo. Cuando Dios acabó de crear, ¿qué hizo? Hombre, lo dice el Génesis, descansó. Del esfuerzo titánico de la creación, Dios descansó. ¿Sí? Y es verdad que lo dice el Génesis. Dios descansó porque desde entonces la creación somos nosotros en marcha. Es decir, no es que la creación cuando Dios la arrojó ahí fuera se quedó parada. La creación es un camino. La creación está en marcha. Y la creación, a través de la creación como tal, y a través de la historia humana, que también es creación, va evolucionando. Alfa hacia Omega. Y va dando desgracias y gracias. Días y noches, blanco y negro, va dando. Y el hombre es igual, como es la creación. Pero, toda esta creación que es alfa en marcha, es un camino hasta que llega Dios. Por tanto, aquel que no se embarca en la creación, no encuentra a Dios. A Dios no se le encuentra en cosas prefabricadas. Por ejemplo, en la gran técnica del siglo XX, puede no estar Dios. También puede estar, evidente, pero puede no estar. En el templo de Jerusalén, que es oficial de Dios, puede no nacer Dios. Y no nació. En la casa de Herodes, los grandes gobernantes poderosos, no nació y no nació. En el Vaticano, posiblemente no nacería hoy tampoco, no lo sabemos. Lo que es, coger la creación, y fijarla, eso mata al hombre. Donde la creación está en marcha, ahí viene un hombre nuevo. Y el final del hombre nuevo es Cristo. Es decir, el modelo del hombre nuevo. Bien. Hasta aquí hemos llegado. Estas son las grandes pautas. No lo olvidemos. La creación está en marcha. Y todavía nos deparará infinitas sorpresas. Lo más grande de la creación ha sucedido ya. Es Cristo. Lo más grande. Pero ahora toda la creación, una vez aparecido Cristo, caminamos hacia la dimensión de Cristo. ¿Ven? Los antiguos, anteriores a Cristo, caminaban hacia Cristo. Y nosotros, desde Cristo, caminamos a la plenitud de Cristo. Porque Cristo va a ser consumado en cada uno de nosotros. Lo que Cristo es, que ya ha logrado. La historia ya se ha logrado. Lo grande, lo definitivo, se ha logrado. Si la historia acabara hoy, lo final ya está logrado. Cristo. Y ahora diremos quién es. Es el hombre Dios. El hombre en Dios. El hombre que ha pasado la frontera. El hombre jugando por aquí. Este es Cristo. Y esto ya ha sucedido. Ahora lo que pasa es, que está subido en Cristo y lo que pasó en Cristo, dice San Pablo, ahora de pasar en todo en nosotros. La historia continúa para que cada uno de nosotros logremos pasar la frontera por un acto de fe, como María, y empecemos a jugar en Dios. Jugar en Dios. Nació un niño para jugar. Fundamental. El hombre del siglo XX es muy serio. No juega casi nunca. Por esto no hay Navidad. La dimensión del hombre es la niñez. La infancia. El niño que llevamos dentro y que empuja por todas partes y se puede abrir una brecha y ser la cueva de Belén. Y hay que dejarle que lo haga. El hombre del siglo XX es un hombre que es preciso, es exacto, es de computadora. Hace lo que quiere con la técnica. Y se toma las cosas muy en serio. Y se pasea por su calendario y todos los días de jugar, que son sábados y domingos, se los carga. Ya no hay fiestas en los calendarios. Este hombre no sabe lo que es la Navidad. El hombre no nació para trabajar. Ya lo decía Marx y no era un santo padre. Pero era judío. Tenía olfato. No nació para trabajar. Nació para jugar con la creación. Que eso se llama trabajo. Y por eso el trabajo forzado o solamente para ganar dinero no es trabajo. Degrada y aliena. El trabajo que promueve al hombre es el trabajo que hace el hombre como hobby, como jugar. Bueno, pues por eso los evangelistas nos presentan a Dios como niño. Evidentemente que vino como niño. Pero ya está. Estamos en lo mismo. Bien, muy bien. Es un hecho histórico que vino como niño. ¿Y ahora por qué dices tú entonces que los evangelistas lo presentan como niño? Porque el hecho histórico de venir Dios como niño es significativo. Dios pudo venir de 30 años. Entonces vamos a preguntar ¿y por qué vino niño? La respuesta está en la definición. Cristo es el hombre nuevo. Cristo es la meta de la creación. Cristo es el final del esfuerzo de todo el día de la creación. Y viene como niño. Es decir, el final de la creación es un niño. El final de mi aventura humana es un niño al final. Y el final de toda la aventura de la humanidad en sí como humanidad es la niñez espiritual. ¿Y qué es un niño? Vamos a hablar del niño pues. Menos mal que ahora hay literatura porque ahí también se puede hacer poesía. Los niños basta mirarlos y salen versos, ¿no? Pero hay buena literatura tanto en Brown como ya de una forma dispersa que ahora leeré rápidamente. Y verán ustedes cómo es curioso. Como en el momento en que una civilización se desgaja, se rompe y en que el hombre va teniendo mil miedos por ahí en la noche y va tanteando y casi casi tocando la frontera del final, de golpe en una brecha nos nace la Navidad. Y de golpe el hombre se da cuenta y dice, ¿qué caramba? Pero si no es tan serio. Si hay que saber reír, si hay que saber jugar, si hay que hacer fiestas como los locos de la Edad Media, si hay que estar ahí jugando. Dios jugaba con la creación. Bueno, pues, el niño, noten bien, Navidad es que ha nacido Dios en el hombre. Dios en el hombre. O el hombre en Dios, es igual. Cristo es Dios hecho hombre o el hombre hecho Dios. Como dice San Agustín, esto es un camino. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. ¿Ven cómo suena la dinámica? No es que está hecha la creación, es que camina hacia el nacimiento de Cristo. Y Cristo nacido, no es que está acabado Cristo. Cristo nace, pero ahora acaba en cada uno de nosotros durante siglos y siglos. La historia es muy larga y para Dios es como un día, se hace en un instante. Entonces, Dios viene al hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, que el hombre que en la antigüedad se preguntaba ¿qué hay por allá arriba? Y salían dioses que él fabricaba. Ahora ya se ha atrevido por la fe a pasar esta frontera como María, como José, como los pastores, como los magos, se ha fiado de Dios y no por la inteligencia sino por la fe. Con lo del ángel, yo no te entiendo, angelito, pero lo que me estás diciendo me convence, me suena por todos los ecos de la montaña interior, me fío. Y ha pasado la frontera. Y aquí es donde nace Dios. Cuando un hombre topa con un ángel, Dios ha nacido. Esto lo cuentan muy bien los evangelistas, ya lo he contado antes. Es decir, que el hombre primitivo que se moría de ganas de asomarse al misterio de Dios, ahora se asoma y aprende una cosa fundamental. ¿Sabes cuál es el misterio de Dios? El misterio del hombre. Esto lo veremos luego en toda la cristología, que esto es conmovedor. Qué curioso, le costó, pues, si llevamos dos millones de años los humanos, dos millones de años que nos ha costado. En las tinieblas dentro de la caverna, por allá arriba hay gente, aquello está poblado, que pasa allá arriba y vengan figuras de dioses y malignos y veninos y demonios y ángeles y al final, por la fe, nos dejan pasar, cruzamos la frontera y decimos, ay, pues mira cómo es por aquí. Ahora ya me sé el misterio de Dios. ¿Y cuál es? El de abajo. Abajo y arriba es lo mismo. El misterio de Dios es el misterio del hombre. Es decir, el hombre es Dios que crece por dentro. ¿Ves la creación? Dios es el hombre, pero hecho a la medida del tiempo. Dios es el hombre. Con palabras más claras se puede decir, el hombre es un finito, pero cuyo meollo es infinito. ¿Ves? Soy un finito, pero con ganas de infinito. O al revés, Dios es un infinito, pero metido en finito, que es el hombre. Entonces, el hombre y Dios van siendo la misma cosa. Bueno, pues para revelárnoslo, cuando Dios nos tuvo aquí y dice, ahora te voy a decir quién soy yo. Y cuando Dios nos dijo, te voy a decir quién soy yo, ¿qué nos dijo? Nos dijo esto. Esto. El niño que nace en Belén, el niño que nace en Belén es Dios y hombre a la vez. Es decir, que donde mejor se vea Dios es en un niño, y que donde el hombre es más hombre es en el niño. Pero, ¿y a nosotros no somos niños? No lo digas. Esto sería horrible. Entonces, eres un difunto. Vivimos gracias a la ilusión que tenemos, gracias al niño que aún queda en nosotros y que hay que hacer crecer. Póntelo dentro de ti. Dios, donde se muestra, es en el niño que eres tú. O que mal eres, tú verás. Y el hombre es hombre en el niño que eres tú. La infancia es la dimensión del hombre. Cuando el hombre se logra de verdad, es un niño. Si nos hacéis como niños, no entraréis. El momento de entrar, otra vez, en la frontera, tú vas a presentar aquí a un niño. Presentas un viejo, un desengañado, renqueante y jorobado. No pasa. Ahora llevas en flor, a lo mejor a los 90 años, la ilusión de tu vida. Es decir, tus campos interiores todavía sin tocar, como la entraña de María, todo disponible a los 90 años, sin esclerosis de ninguna clase. Tú entras flotando, como los niños, que no tienen esclerotizado nada, no tienen todo tierno, incluso los huesos. Esa es la infancia.